Hola, hola Cori, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos y para todo el equipo de la mañana del 4. Novedades importantes, soy Libertador. Antes les voy a contar que tuvimos varios días de lluvia acá en nuestra ciudad. Incluso anoche también, tres días de lluvia torrencial en Libertador. Así que se pide desde las autoridades, que están encargadas obviamente de todo el tema de la circulación, hacerlo con mucha precaución sobre las rutas y también sobre las calles de Libertador, porque se pronostican lluvias para lo que resta de la semana. Como te decía Cori, información muy importante que tiene que ver con la llegada de las vacunas Sputnik V a Libertador. Llegaron 500 dosis que están en el Club Ledesma, un lugar que está acondicionado justamente para recibir a estas vacunas. Pero el comunicado oficial por parte de la dirección del Hospital Ocarorías, que nos llegó esta mañana justamente, que el programa de vacunación anunciado en el Hospital Ocarorías queda sin efecto hasta nuevo aviso. Quienes recibieron aviso vía e-mail serán informados oportunamente del día, lugar y horario de vacunación. Esto quiere decir que todavía no hay un cronograma para los adultos mayores de 80 años, que obviamente están esperando con mucha incertidumbre y con mucha expectativa a ver cuándo les toca ser vacunados. Llegaron las vacunas hoy antes de las 8 de la mañana al Club Ledesma. Están ahí, pero seguramente en las próximas horas, esperemos que el día de hoy ya tengamos información acerca de cómo va a ser la vacunación durante esta semana en Libertador. ¿Claro, Nico? Sí. Nico, me parece que eso es importante decirlo también, ¿no? Porque se están reprogramando los turnos, pero no por falta de vacunas. Es más, de las Sputnik V creo que llegaron 500 a Libertador que ya están en Libertador. Claro, José, sí, sí, llegaron 500 que están en el Club Ledesma, pero todavía no está el cronograma. Las vacunas están, pero no el cronograma, así que por eso es que la gente nos está preguntando y tratamos de tranquilizar un poco para ver a partir de cuándo va a comenzar la vacunación. José, diferente a la situación en Calilegua, nos comunicamos hace un rato con la jefa de APS, que es la doctora Claudia Carrizo, y nos explicó que en el hospital de Calilegua están terminando de vacunar al personal de salud en la jornada de hoy y se espera que ya a partir de mañana comience la vacunación para los adultos mayores de 80 años, pero en Calilegua se realiza casa por casa. Ahora, Nico, la vez pasada, cuando se llevó adelante también la campaña de vacunación para los adultos mayores, se utilizaron diferentes CAPS, ¿no? ¿En este caso también se van a sumar los CAPS o va a ser todo centralizado en el hospital Orías? La verdad que todavía no se sabe, no se sabe, José, como bien decías, en la etapa anterior se utilizaron dos CAPS, el CAP Ribetti y el CAP Eva Perón. Todavía no tenemos la información, según lo que me habían comentado ayer, la vacunación se iba a dar ahí en el Club Ledesma, pero bueno, todavía no tenemos nada confirmado. Seguramente ya en las próximas horas me dijeron que al mediodía o en horas de la tarde vamos a tener esta información certera, que obviamente la gente del Libertador está esperando con muchas ansias. Y ahora, ¿cuál es la respuesta, las expectativas de la gente también al esperar, ¿no? Que comience ya de vuelta la vacunación. Es mucha incertidumbre. Primero, bueno, alegría por esto de que se conoció la información de que llegaron las vacunas, pero ya ahora la gente quiere vacunarse, ¿no? Sobre todo las personas que inscribieron a sus padres, a sus abuelos, a las personas mayores de 80 años y que están esperando para ver cuándo les toca vacunarse, para brindar esa información importante, pero para acá, para el Libertador, ¿no? Porque en Carilegua, recordemos que mañana la vacunación va a comenzar. Todavía no hay un horario definido. Me comentó la Claudia Carrizo que apenas terminen con la vacunación para el personal de salud que se está llevando a cabo en el hospital Carilegua, ya van a salir a las calles de Carilegua a vacunar a los adultos mayores de 80 años. Como te decía, diferente situación acá en Libertador, donde todavía no tenemos el cronograma. Vamos a estar atentos, ¿eh? Porque situación similar también se está viviendo en San Pedro. Así que en las próximas horas, en los próximos días, vamos a seguir en contacto. Nico, muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo.